Y hoy en el Departamento de Arauca, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la Secretaría de Educación Departamental realizaron un vacunatón contra el COVID-19. Buscan vacunar a todos los estudiantes para iniciar las clases presenciales el próximo lunes. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la Secretaría Departamental de Educación iniciaron un vacunatón en los siete municipios contra el COVID-19 a las edades desde 3 a 17 años de edad. Lo que buscan es iniciar las clases presenciales con los estudiantes vacunados. Desde el sector salud estamos trabajando de manera articulada con la educación y la idea es que tengamos un retorno seguro a las aulas de clase. Por eso el día de hoy, viernes, joven, viernes 21, estamos realizando un gran vacunatón en todo el departamento donde buscamos poner al día o iniciar o terminar esquemas de vacunación con COVID en los niños de 3 a 17 años. Inicialmente habíamos hablado de 3 a 11 porque teníamos biológico de Sinovac, pero el ministerio nos autorizó tomar un número de dosis de Pfizer para garantizar primeras dosis entre niños de 12 y 17 años. Además de COVID, tenemos todas las vacunas que hacen parte del esquema regular porque tenemos niños todavía que no tienen sus esquemas completos. Tenemos presencia en este momento de niños colombianos, niños migrantes y pues queremos tener un entorno seguro, que el niño no lleve infección a la casa, evitemos riesgos en casa y riesgos a nuestros docentes. En Arauca, capital, desde muy temprano, llegaron los padres de familia con sus hijos para aplicarse la primera dosis contra el COVID-19. Tenemos en este momento una buena demanda, no solo en el municipio de Arauca, sino en todos los municipios del departamento. Por supuesto, nuestros padres de familia están llegando. De todas maneras, los padres que no alcancen el día de hoy al proceso, vamos a tener un cronograma de actividades inicialmente en los colegios del área urbana, teniendo en cuenta la situación de orden público para acceder a la zona rural y la idea es poder hacer un barrido en todos los colegios y que la gran mayoría de nuestros niños queden vacunados. La Unidad Administrativa Especial de Salud y la Secretaría de Educación iniciarán la próxima semana una inspección en los diferentes colegios para vacunar a los estudiantes que lo requieran. Estamos organizando un cronograma para hacerlo muy articulado con la Secretaría de Educación Departamental para que podamos tener los espacios, informar a los padres en qué momento vamos a estar, porque es necesaria la presencia del padre o del cuidador en el momento de la vacunación del niño. La vacuna, entonces, realizó en la capital de Arauca, en el Colegio General Santander, sede primaria, en el centro de la ciudad.